El directorio de Soquimich resuelve no entregar antecedentes solicitados por la Fiscalía y ministros declaran ante Comisión Penta. Provincial de los Sagrados Corazones llama a Monseñor Barros a renunciar al Obispado de Osorno. Revuelo ante declaraciones de Eduardo Engel y sueldos de parlamentarios. Aquí comienza Hora 20. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva semana de informaciones aquí en Hora 20. Bea Sánchez, buenas noches. Hola, Vero Franco. ¿Cómo están todos? Vamos de inmediato a revisar las noticias. Esta mañana el ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre, supervisó la entrega de textos escolares en una actividad en Quilicura. En una bodega donde se hace la distribución de estos textos escolares a los diferentes colegios del país, Eizaguirre insistió en que no se puede exigir a los padres apoderados de colegios municipalizados y también de los particulares subvencionados que se hayan comprometido con el Ministerio de Educación a recibir los libros a otros textos complementarios. Con el esfuerzo de todos los chilenos durante el último tiempo, estamos llegando virtualmente al 100% de todos los colegios particulares subvencionados y municipales de Chile con textos de alta calidad y gratuitos. La forma en que esto procede es que entre el 15 de septiembre y el 15 de diciembre de cada año, los colegios firman un acto de compromiso con el Ministerio de Educación diciendo, sí, vamos a aceptar los textos. Y la buena noticia es que el 99% de los colegios de este universo de más de 10.000 colegios, entre particulares subvencionados y municipales, han aceptado los textos del Ministerio de Educación. Entonces después nos encontramos con la sorpresa que muchas veces es difundida por ustedes, cierto, en los medios, que hay largas listas, cierto, de textos escolares. Eso, la verdad, no tiene mayor razón de ser. Habida cuenta que el 99%, insisto, de los colegios está recibiendo los textos. Y tras una reunión de evaluación, hoy el Intendente de Valparaíso, Ricardo Bravo, informó que se levantó el estado de emergencia en la región, medida que había sido adoptada durante el incendio forestal que afectó desde el viernes varios puntos en la zona alta de Valparaíso y de Viña del Mar. Según la información proporcionada por CONAF, el foco de la curva del parque no presenta amenaza a sectores poblados. Tenemos un incendio de Valparaíso con 572 hectáreas, no ha cambiado en ese sentido. Está contenido, y en particular yo quisiera destacar que está contenido tempranamente, no ahora en la mañana, sino desde ayer en la mañana. Está contenido en toda la zona que amenazaba a la población. O sea, todo el frente de avance hacia los sectores poblados estaba contenido. Nuestra tarea el día de ayer, que fue bastante exitosa, fue poder controlar el otro riesgo que teníamos, que era la posibilidad de que fuera amenazada la subestación que abastece electricidad, tanto al conglomerado, al paraíso Viña del Mar, pero también a las fuentes de agua, a las plantas de agua que abastecen de agua a todas, a ambas ciudades. Obviamente eso era crítico y en eso se concentró el esfuerzo y está logrado. Obviamente siempre subsiste la posibilidad de que si hubiera incendio, viento, se pudiera reactivar. Pero estamos con una situación bastante contenida y bastante calma, que esperamos cierre prontamente en tener el incendio controlado. Tenemos unas condiciones, bueno, primero es muy favorable en la región de los lagos, donde tenemos lluvia para esta tarde, lo que sin duda nos va a ayudar a aplacar los incendios, los incendios subterráneos no se van a apagar. La estimación de precipitaciones que caerán no sobrepasan los 15 milímetros. Necesitamos a lo menos 50 milímetros, a 100 milímetros para poder apagar los incendios subterráneos. Entonces vamos a continuar con los incendios subterráneos, pero lo importante es que tenemos una condición obviamente mucho más favorable y además se limpia el aire con estas lluvias. Alex Figueras, provincial de los Sagrados Corazones, llamó a Monseñor Juan Barros a renunciar al obispado de Osorno. A través de la editorial de su superior provincial, señalaron que esta designación, y esto es textual, parece haber sido una decisión llevada adelante en solitario por el nuncio apostólico. Mientras tanto, a través de una declaración pública, el obispo electo por Osorno, Juan Barros, que debería llegar a ocupar su cargo en unos días más, se desmarcó de las acusaciones que lo califican como encubridor de los abusos que cometió Fernando Caradima. En la carta, el sacerdote indica que jamás tuve conocimiento de alguna denuncia respecto del sacerdote Caradima, siendo secretario del Cardenal Juan Francisco Fresno, y jamás tuve conocimiento ni imaginé nunca de aquellos graves abusos que este sacerdote cometía con sus víctimas. Finalmente, el nuevo obispo de Osorno descartó su renuncia, manifestando que desea cumplir como buen pastor y aceptando con espíritu de obediencia esta nueva misión encomendada por el Papa Francisco, a quien dijo agradecerle muy sentidamente por su confianza y apoyo. Hay varias cosas que llaman la atención en estas dos declaraciones. Vamos primero por la de Barros. Que él salga tan duramente cuestionando a Caradima en esta instancia, cuando él ha sido nombrado obispo de Osorno, y no antes, cuando estaba el juicio contra Caradima, y estaban las acusaciones de Cruz, de Hamilton, encima, y él nunca dijo todo lo duro que dice ahora respecto de Caradima. Toda la... estuvo presente muchas veces cuando ellos fueron abusados por Caradima. Ambos, en instancias distintas, lo llaman el sicario de Caradima. Sí, lo llaman el sicario porque no solamente, y lo dice en su testimonio y también en su libro, Juan Carlos Cruz, él dice, perdón, esto no es de oídas, no es que alguien me contara, yo estaba ahí cuando era abusado por Caradima, y Juan Barros estaba al lado, miraba todo eso y también participaba de esto, así los define Juan Carlos Cruz, toqueteos y besos con el mismo Caradima. Entonces dice, él sigue mintiendo, a propósito del comunicado que recién leímos, donde dice que no tenía ninguna idea de lo que pasaba con este sacerdote, con Fernando Caradima. Pero también hay algo que decir respecto del superior o el provincial de los Sagrados Corazones, de Alex Vigueras, porque llama la atención que él se pronuncie hoy sobre la situación del obispo Juan Barros, pero no haya ninguna línea dentro de este editorial que publican en su sitio los Sagrados Corazones respecto de algo que los atañe directamente, como es la situación de Gerardo Yonón. Bueno, de hecho, la información que se maneja, porque ellos tampoco la han confirmado absolutamente, es que a Yonón se le va a trasladar a Argentina. Lo que lamentan muchas de las víctimas, y que buscan que Yonón dé un testimonio más certero para ellos poder tratar de encontrar, en varios de los casos, a sus madres biológicas, lamentan que lo que haga el Sagrados Corazones es llevar a Yonón y llevarlo a Argentina. Entonces sí que llama la atención que sean duros, si uno de repente dice, qué arriesgado, qué arrojado que una congregación completa como los Sagrados Corazones critique la nominación de Barros. Critique la decisión del Papa, finalmente. Exactamente. Y que muestra esta fractura de la Iglesia en ciertos temas, pero no haya hecho lo mismo o una evaluación interna a propósito de un cura que es de su propia congregación como Gerardo Yonón. Uno esperaba una frasecita sobre Yonón, por último lamentando que la única sanción que se le pudiera poner encima fuera esta de trasladarlo a Argentina. Vamos con otras noticias. Mañana se presentará en el Congreso un proyecto de ley que pretende sancionar a aquellos que cometan acoso callejero. Acciones como miradas lascivas, silbidos, besos, bocinazos, van a ser castigados con multas y también con prisión que podría llegar en los casos más graves. Ya tomé mi micro, qué sé yo, qué sé yo, me senté al medio. Y de pronto empiezo a sentir, qué estáis, codazo, codazo. Me doy vuelta. Mal, qué estáis, mal. Y un tipo con las piernas afuera masturbándose así abiertamente, qué estáis. Y yo me sentí súper choqueada, súper violentada, súper vulnerable. Parece una cuadra y el tipo eyaculó. Y luego, conforme con eso, se levantó con sus deditos, los limpió en el asiento de adelante y se fue como si nada. Antonella ha sido víctima de acoso callejero. Desde miradas lastivas, silbidos, besos, atocamientos y hasta persecuciones. Comportamientos que muchas personas sufren en el día a día y pronto podrían ser drásticamente sancionados en Chile. En Chile esto es una realidad y evidentemente el estudio lo acredita y lo plantea, ¿cierto? Hay una alta valoración de la ciudadanía, de la necesidad de legislar contra situaciones como esta. Hay que entender que este no es un tema nuevo, que no es un tema de Chile. Hace muy poco en Perú se aprobó la legislación sobre acoso sexual callejero con cero votos en contra. Así que esperemos nos transformemos en el segundo país de Latinoamérica que sancione este tipo de violencia. Tres de cada cuatro personas han sufrido acoso callejero en los últimos 12 meses. Esta cifra se eleva hasta el 85% en el caso de las mujeres. Además, dos de cada cinco personas han sufrido acoso algo más grave con tocamientos, punteos o persecuciones en el espacio público. Mañana se presentará en el Congreso un proyecto de ley que busca sancionar el acoso callejero. Las penas irían desde multa hasta presidio menor. La iniciativa legislativa pretende estar resuelta este año. Un estudio que demuestra que día tras día mujeres de todas las edades, de distinto nivel socioeconómico, sufren acoso sexual callejero. Y que esta forma de acoso es violencia. Por lo tanto, aquí las mujeres, para de alguna manera también reivindicar nuestra lucha con la equidad de género, estamos para sancionar esta media. Uno de los problemas que plantea un estudio de la Unión Europea y ONU Mujeres presentado hoy sobre el acoso callejero es la falta de denuncia. Menos de un 5% de los agresores fueron acusados y uno de cada tres personas cree que este comportamiento es algo propio de Chile. No es posible que lo que se nos enseñaba a las mujeres y desde muy pequeñas, hoy día también tengamos que empezar a enseñárselo a los hombres, que es actuar a la defensiva. Saber que ropa no colocarse, porque calles no concurrir, como no subirse a una micro, como no estar en un metro. El gobierno se comprometió a acoger acciones como esta que vayan encadenadas a una mejor convivencia para erradicar un problema que tradicionalmente ha afectado a mujeres, pero que cada día más hombres sufren. Y una gran repercusión causaron las declaraciones del presidente de la Comisión Asesora Presidencial para regular la relación entre política y negocios, Eduardo Engel, que emitió en el programa Estado Nacional de Televisión Nacional, donde sostuvo que lo que se ve mal es cuando ellos mismos se están fijando el sueldo. Eso es impresentable, se refería a los parlamentarios. Fuimos en busca de los parlamentarios aludidos y esto fue lo que nos dijeron. El sueldo de los parlamentarios es un equivalente al de un ministro de Estado, y así está establecido en nuestra Constitución. Y por lo tanto, lo que queda es justamente revisar y ver otros mecanismos que hay de aporte para el trabajo parlamentario, para mejorar las funciones parlamentarias. La remuneración de los parlamentarios está fijada en la Constitución y las asignaciones, que son los gastos para el trabajo parlamentario, lo fija y lo determina un consejo de asignaciones que nada tiene que ver los parlamentarios ahí, es un consejo externo, que año a año van dictando resoluciones y van diciendo cómo se debe gastar. Entonces, es un tema que ya está bastante resuelto y que lo hemos abordado en el Poder Legislativo con leyes. Don Eduardo Engel, lamentablemente, teniendo una función tan importante, está totalmente desinformado. Lo único que los diputados y los senadores no hacemos es fijarnos los sueldos. Y esto es importante que la ciudadanía lo sepa, porque el sueldo de un diputado y de un senador, la dieta, está asimilada en la Constitución Política del Estado al sueldo de un ministro de Estado. Por consiguiente, los sueldos de los parlamentarios se modifican si es que se cambian los sueldos de los ministros. Usted podrá establecer una cláusula con la que yo estoy de acuerdo, que a futuro esos reajustes de los ministros de Estado se congelen y por consiguiente se van a congelar también las de los diputados y los senadores. Yo tengo la mejor de las opiniones respecto a don Eduardo Engels. Está cumpliendo un papel extraordinariamente positivo y todos tenemos que apoyarlo. Yo creo que esas declaraciones fueron un error involuntario. No me imagino que hayan sido hechas con mala fe. Bueno, y ya se ha hecho la rectificación en el sentido de que está en la Constitución de la República el sueldo de los parlamentarios, tanto senadores como diputados, y las asignaciones complementarias para el ejercicio de la función como tales están decididas o son materia de decisión de una comisión externa al Parlamento. Y vamos a conversar sobre este tema con un diputado, el diputado Giorgio Jackson, que nos acompaña acá en el estudio de Nora 20, y ya lo vamos a recordar por qué. Él fue uno de los que, si usted se acuerda, presentó un proyecto de ley junto a Gabriel Boric para disminuir la dieta o el sueldo que se le paga a los parlamentarios. ¿Cómo está, Giorgio? Gracias por venir. Beatriz, Verónica, ¿cómo están? Hola, Giorgio. Buenas noches. Yo lo primero que quiero preguntar es, por la frase de Eduardo Engel, que hoy día, claro, está entrevistado en todas partes, está ocupando la presidencia de esta comisión que quiere hacer propuestas para una ley que venga a regular, mejor, a dar más transparencia a lo que pasa con la política de los negocios en el país. Y él habla de que es impresentable que los parlamentarios se fijen el sueldo. A ver, ahí escuchábamos varias de las declaraciones que yo decía, no, un momentito, no nos fijamos nosotros el sueldo. Pero si votan los reajustes, en fin, me imagino que eso es apuntada Eduardo Engel. ¿Cómo lo toma usted que es diputado? A ver, yo recojo el guante de lo que dice Eduardo Engel. O sea, creo que cuando él hace una interpelación que yo creo que no es el único que la hace, yo creo que la gente en la casa también lo hace, tiene que ver con la... Primero, constatar que en Chile a los diputados y senadores se les paga más que casi en cualquier otro país del mundo. Si es que uno mira a los países del lado de SD, cómo se les paga. Claro, acá tenemos peor salud, peor educación, pero cuando se trata de los sueldos de los políticos, acá les ganamos a todos. Incluso el más cercano de nosotros, con la propuesta que hacíamos nosotros de disminuirlo a la mitad, era más grande la diferencia que teníamos con el sueldo mínimo que Italia, que es el país que allá tiene las diferencias más grandes. Entonces, yo creo que primero hay que tener un poquito de humildad para reconocer que los sueldos en Chile están escapados de cualquier realidad y que hay que hacer algo al respecto. ¿Perdón, los parlamentarios no lo reconocen? Yo creo que hoy día no lo reconocen, si va hasta cuando nosotros pusimos el proyecto que generó mucho, mucho rechazo. No sé si se acuerdan que incluso la gente, o sea, algunos parlamentarios se burlaban de nosotros. Recuerdo que hubo un parlamentario que dijo que lo que pasaba era que Boric, en particular, había vivido siempre con su padre o de su padre y por lo tanto no sabía lo que era vivir solo y gastar. Hubo burla al respecto y nosotros nos tomamos bien en serio este tema. Y pueden ver el proyecto, nosotros lo hemos estudiado varias veces, tiene antecedentes, investigación comparada con otros países porque creemos que es impresentable que hoy día exista tanta diferencia entre el sueldo mínimo y lo que es el sueldo de un parlamentario. Y nosotros fijábamos una ley, sacarlo de la Constitución para que sea una ley simple donde se amarre el sueldo a lo que es 20 veces el sueldo mínimo como tope. Hoy día son más de 40 veces el sueldo mínimo en términos brutos. Entonces hay que ponerse un poco en la realidad del país. No estoy diciendo que los parlamentarios lo deben hacer gratis ni nada por el estilo. Creo que tenemos que tener una buena remuneración por la responsabilidad y el trabajo que tenemos, pero hoy día es demasiado lo que se les paga a los parlamentarios. Y me extraña que muchos de los parlamentarios que estuvieron ahí en la nota decían no, si esto lo hace la Constitución, esto lo hace la Constitución. Si cuando el año 2002 al 2003, en diciembre del año 2002, se presentó el proyecto de ley 19.863, que era el que regulaba después del MOPGATE el tema de los sobresueldos, dijeron bueno, transparentemos cuánto se le pagan a los ministros. Y claro, todos los parlamentarios en algún momento dijeron, no, esto es impresentable y uno puede revisar la historia de la ley. No, pero es que esto no puede ser porque si no, nosotros también por el artículo 62 de la Constitución también nos van a aumentar el sueldo y eso sería impresentable para la ciudadanía. ¿Qué pasó? Unánimemente la votación fue a favor. A favor. Se subieron 4 millones de sueldo ese año. O sea, es el momento para separar. El salto fue de 4 millones de pesos. Y de ahí, como todos podemos entender, cada reajuste porcentual en todos los años ha generado una brecha mayor. Por ejemplo, si es que alguien gana 500 mil pesos y su reajuste es del 10%, se reajusta en 50 mil pesos. Pero si es que alguien gana 5 millones de pesos y se le reajustan los mismos 10%, su reajuste es de 500 mil pesos. Es decir, la brecha aumenta en 450 mil pesos. Y así, año a año, muchos de los que hablan de desigualdad y de que no es posible la desigualdad, han aprobado este reajuste. Y el año pasado nosotros presentamos una indicación para que no se reajustara para nosotros. George, ustedes lo presentaron. De populistas y hoy día todos también lo están tratando de proponer. ¿Cuántos apoyaron en ese momento esa iniciativa y cuántos no? ¿O nunca llegó a votarse en ninguna instancia? A ver, nosotros juntamos las firmas máximas que se pueden lograr para presentar un proyecto de ley, que son 10. Y nosotros lo presentamos con las 10 firmas de parlamentarios y parlamentarias que apoyaron esta moción parlamentaria. Son dos, porque una es sacar de la Constitución el sueldo de los parlamentarios. Somos las únicas personas que tienen su sueldo garantizado en la Constitución. Y por otro lado, hacer una ley simple. El problema es que duermen ambos proyectos en la Comisión de Constitución. Y va a cumplir un año esto durmiendo ahí. Ni siquiera se ha permitido que se vote. De la Cámara. Nosotros lo que hacemos el llamado ahora, se renueva la presidencia de la Comisión de Constitución. Y hacemos un llamado al presidente de la Comisión, que es Hugo Gutiérrez. Porque el año pasado estuvo en la presidencia, si no me equivoco, Ricardo Rincón. Bueno, ahora asume Hugo Gutiérrez y le decimos, bueno, que lo ponga en tabla. Si mira, acá puede ser que hayan argumentos a favor o en contra. Y la democracia tiene que operar. La gente estará viendo, estarán todas las personas atentas. Uno puede tener la conciencia y decir, estoy a favor o en contra. Pero por lo menos que se discuta. Si es presentable que se tenga debajo de la alfombra el proyecto. Yo diría, de aquí en adelante, uno asume, van a venir una serie de leyes o propuestas de leyes para ir regulando lo que pasa con ustedes, con su pega. A la hora de las campañas políticas, a la hora de los sueldos, a la hora de los reajustes, de la forma en que tienen que declarar su patrimonio, cómo aclarar los intereses que tienen y cómo van a votar. Nos imaginamos que todo eso va a venir con el trabajo que haga esta misma comisión que preside Eduardo Engel, que ya ha lanzado ciertas ideas. De ahí está el poner límite a las reelecciones, el que si alguien comete algún tipo de ilegalidad tiene que perder inmediatamente su cargo, en fin. Confiamos nosotros, podemos como ciudadanos confiar que efectivamente de estas propuestas, porque son ustedes mismos los que las van a votar en definitiva, o sea, cosas que le van a caer directamente a los parlamentarios, son los mismos parlamentarios los que las tienen que votar. Entonces, cuando todos dicen, no, yo creo que esto tiene que hacerse, tiene que hacerse, pero cuando se pone un tema sobre la mesa, como este de los salarios que dijo Eduardo Engel, todos dicen, no, es que se equivocó Eduardo Engel. ¿Podemos confiar en que efectivamente va a haber buenos debates y una votación para que ustedes mismos se pongan restricciones? Mira, yo no estoy en condiciones de poner la mano al fuego por ninguno de los colegas parlamentarios. Lamentablemente acá hay una cultura de cómo tirar la pelota para el córner, como se le dice en buen chileno. Entonces, acá, yo al menos soy de la postura de que la presión ciudadana es la única que va a poder generar los cambios. Es muy difícil, si es que la gente no estuviera enrabiada, que estas cosas se pusieran en la palestra, todos le bajarían el perfil. Entonces, desde mi punto de vista, acá el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Así que la gente que hoy día está desconfiada de la política, por favor no se alejen de la política. Involúcrense más y los que se tengan que enojar, enójense, pero traten de poner en la lupa en la discusión política para que esto no pase como una anécdota donde hubo un escándalo y después no pasó nada. Acá hay que cambiar cosas. Y por supuesto que es súper necesario que se cambien leyes y que hayan propuestas para que la actividad sea más proba y para que no tengamos conflictos de interés y para que la actividad política sea lo que debería ser. Debería ser como una de las profesiones o que hacer es más noble de todos, el preocuparse por la comunidad, por la polis. Pero hoy día se está transformando en otra cosa, donde la gente cree que es para el interés personal, porque se ha demostrado que en muchos casos así ha sido. Yo creo que son necesarias las modificaciones legales, pero no suficientes. Acá se trata de cómo se distribuye el poder, cómo una democracia se gobierna. Y yo ahí al menos soy partidario, como muchos otros y cada vez somos más, de que tiene que haber una instancia de plebiscito para que se discutan las nuevas reglas de nuestra democracia. Nosotros lo hemos dicho muchas veces, no la sabemos todas, pero sí lo que sabemos es que los pueblos tienen el derecho a autogobernarse, a autodeterminarse. Y por lo mismo, así como Chile salió de una dictadura con un plebiscito, ¿por qué no hacer hoy día un plebiscito para ver cuál va a ser esa nueva constitución? ¿Cómo se va a hacer esa nueva constitución que tanto se ha prometido, que finalmente es la estructura jurídica que manda a la hora de distribuir el poder entre el gobierno, entre el parlamento, entre el poder judicial, entre las regiones, entre cómo se garantizan los derechos, las fuerzas armadas? O sea, todo eso está a nivel de constitución. Entonces, esa discusión no es trivial y yo creo que un plebiscito es la única herramienta que tenemos para legitimar un cambio a la constitución. Entonces, ¿todos los cambios que proponga tanto la Comisión Engel como las que propongan los mismos parlamentarios no van a ser suficientes para sostener las instituciones, diputado? Yo al menos creo que son necesarios, pero no suficientes. En ningún caso serán suficientes porque se trata de la distribución del poder. Cuando, como tú decías, Beatriz, cuando acá se trata que los mismos incumbentes, o sea, nosotros los que somos parlamentarios en ejercicio, somos los que vamos a cambiar las reglas, por más que alguien pueda confiar en mí o en otro parlamentario o en otro o en otro, la confianza pública está en juego. Nosotros lo que hemos planteado como alternativa es que hay una Asamblea Constituyente donde quienes la integren, que finalmente son representantes de la ciudadanía, que se plantea armar una nueva constitución, no puedan postularse a los cargos después. Entonces, tú te desprendes de ese amarre al poder que siempre genera un poco de vicio. Y todos los que van a constituir esa Asamblea Constituyente y que presentan una modificación a la constitución para que se plebiscite posteriormente, no pueden postularse después. Entonces, tú te aseguras que la gente no va a tener un conflicto de interés para armar las reglas para ellos mismos. ¿Y ve el espacio en este momento para convocar a ese plebiscito para que se abra el camino a una Asamblea Constituyente? Yo creo que no ha habido un momento más propicio desde la vuelta a la democracia que ahora para cambiar la constitución a través de una Asamblea Constituyente. Esto fue lo que Frei Montalva dijo en los 80. Él quería una Asamblea Constituyente. O sea, esto no es algo... La gente cree que es algo como izquierdista o es algo revolucionario. Acá lo que estamos hablando de construir instituciones legítimas y hoy día carecen de casi toda legitimidad y yo espero que, así como cuando uno se cae en bicicleta y te queda una herida grande, cuando vas al doctor, ¿qué es lo que te hacen? Te la rambillan y duele harto. Duele harto para que salga todo al pus, toda la mugre, pero después sana. Y yo creo que acá hay que hacer lo mismo. Tiene que salir todo a flote. Que caigan los que tengan que caer sin importar el color político. Y por lo mismo es tan importante lo que está pasando con el Servicio de Impuestos Internos y Sokimich que de una vez por todas tiene que haber ahí una declaración política por parte del gobierno de qué es lo que se va a hacer. ¿Y tú crees que algo pasa ahí con que el Servicio de Impuestos Internos esté tan hipercauto a la hora de presentar más querellas para que se investigue más en el caso de Sokimich, por ejemplo? A mí me extraña, la verdad, el que haya tan... ¿Y sospechas de algo? O sea, me levanta suspicacia del que no haya habido una declaración tajante por parte del Servicio de Impuestos Internos de qué es lo que se va a hacer. Se ve como que hay ambigüedad, o sea, ambigüedad, que hay incertidumbre. Yo al menos lo que esperaría es que el gobierno dijera mira, acá no tenemos nada que temer, que se investigue todo, que caigan los que tengan que caer y nosotros vamos a legislar. Y si es que hay gente que es de su conglomerado político u otro, bueno, también tendrán que ser juzgados con la misma vara, si acá tiene que haber igualdad ante la ley. Entonces, yo ahí esperaría que fuera mucho más firme y esa firmeza no la ha visto por parte del gobierno en estos últimos dos o tres días, que finalmente el Servicio de Impuestos Internos, por más que funcione con mucha autonomía, la cabeza del Servicio de Impuestos Internos es un puesto de exclusiva confianza de la Presidenta de la República. Dices que el gobierno funciona distinto respecto del caso, de la arista política del caso Penta que de la arista Sokimich del caso Penta. Es que no sé si van en la misma etapa de investigación, pero yo esperaría que la gente cuando viera las declaraciones de los parlamentarios, o sea, perdón, de los voceros de gobierno, del comité político, escuchara algo contundente. Y yo al menos no lo he escuchado, no sé si usted, pero a mí me ha generado como una sensación de no saber si es que se está escondiendo algo o no, pero hay una duda, un manto de duda y una desconfianza en las instituciones que no permite espacios para ese tipo de ambigüedades. Yo a mí espero que ojalá el gobierno en estos días presente esa querella o dé las explicaciones correspondientes, porque hasta ahora han sido absolutamente insuficientes. Yo, Yo Jackson, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted. Buenas noches. Revisemos el Palacio de la Moneda y lo vemos Eduardo Bengel saliendo de la reunión de la comisión. Lo escuchamos. Hemos terminado la segunda sesión plenaria del Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción. Antes de esa sesión tuvimos una excelente reunión con la Comisión de Constitución de la Cámara, una reunión en la cual conversamos sobre el enorme desafío que enfrenta el país en este momento y que es hacerse cargo de la crisis de confianza que existe tanto en nuestras autoridades políticas como en los líderes empresariales. Tenemos una crisis seria y tenemos que trabajar en conjunto para contribuir a resolver esa crisis. Ese fue el espíritu y ese fue el mandato que nos dio la Presidenta Bachelet en nuestro consejo y eso también es la motivación que han expresado en los últimos días y también antes los parlamentarios. Fue una reunión constructiva en la cual se conversó sobre los planteamientos que tienen los parlamentarios, los temas que les preocupan y les interesan y también les explicamos el modo de proceder de este Consejo Asesor. Eduardo, ¿hay alguna mea culpa que usted haga respecto a sus declaraciones en el programa de Chilevisión ayer donde habló respecto a los sueldos de los parlamentarios? Hoy hubo muchas críticas tanto de la nueva mayoría como de Alianza. Las afirmaciones no fueron en el programa de Chilevisión, ayer estuve en dos programas, estuve en Estado Nacional. Respecto a esas afirmaciones que efectivamente han estado en la agenda pública el día de hoy, lo que hice fue hacerme eco de una propuesta de cinco senadores de la República respecto a la posibilidad de que los salarios de los parlamentarios y posiblemente también de otros funcionarios públicos no se reajusten con el IPC o no se reajusten como se reajusten habitualmente, sino que se reajusten menos, especialmente en el caso de los salarios más altos. Ese es un debate que ha estado en la agenda que hay una serie de parlamentarios interesados en ese tema, estuvo esta propuesta entre otros liderada por el senador Larraín, el senador Arboe, la senadora Allende y el senador Espina y es uno de los temas que ha estado en la agenda. Pero quiero insistir en que el mandato del consejo que presido es contribuir a recuperar las confianzas, eso requiere de propuestas concretas y es eso en lo que tenemos que trabajar los 39 días que nos van quedando y es en eso a lo cual vamos a dedicar todo nuestro esfuerzo. A la luz de estos 39 días, ¿cómo va a sesionar y están listas las demás subcomisiones? Aparte de política y negocios, van a haber otras. Si nos pudiera usted contar, ¿cuáles son los avances a casi una semana? Es muy importante el tema que plantea acá el colega porque hoy día hemos constituido la segunda comisión, hemos decidido tener dos comisiones, una primera comisión que constituimos la semana pasada en la cual se ve todo el tema financiamiento de la política, está el tema del financiamiento de la política, está el tema del financiamiento electoral y muy importante también está el tema de la institucionalidad que se crea en torno a ese tema porque de nada sirve tener una serie de objetivos si no hay una institucionalidad que es capaz de que esos objetivos se cumplan. El día de hoy hemos decidido constituir una nueva comisión, el nombre más probable es que esta comisión sea sobre los temas de corrupción, tráficos de influencia y conflictos de interés, aunque esas van a ser las primeras definiciones que va a tomar esa comisión y hemos también sido muy franjos y también... El presidente de la Comisión Anticorrupción después de esta segunda sesión que han sostenido en el Palacio de la Moneda, Eduardo Engel, hablaba de la crisis de confianza que se está viviendo en el país y que hace trabajar a este grupo nominado por la presidenta Bachelet. Hacía alusión también a las declaraciones que generaron tanto ruido en la última jornada en el sentido de que los parlamentarios debieran dejar de fijarse sus sueldos. Y él dice que hay iniciativas, incluso de senadores, nombre algunos de ellos, Arboe, Larraín, Isabel Allende, entre otros, que tienden precisamente a eso, a separar la definición, el aumento de los sueldos de los parlamentarios respecto de los del resto del país. Sí, solo un comentario, Vero. A mí me gustaría que la comisión tuviera chipe libre o mangancha para meterse en todos los temas que quiera. O sea, que le den libertad y no le pongan, a ver, esto se regula. No, que busquen, que miren lo que entiendan que puede ser algo que provoque ruido, porque la idea es restaurar confianza. Eso se hace de a poco, es cierto. Pero sería súper bueno que se metieran en todos los aspectos que creen que serían útiles para que en Chile volvamos a funcionar mirando con más respeto a las instituciones. Porque es cierto que si a cada declaración de Eduardo Engel aparecen parlamentarios diciendo, no, pero mire, eso no lo entiende bien, eso no sabe usted. Claro, cometió un error, exacto. Cometió un error, se va a avanzar poco. Nos separamos unos instantes, hay más noticias. Y los ministros del Interior, Rodrigo Peñalillo, que es el PP de la Secretaría General de Gobierno, Álvaro Lizalde, y de la mujer, Claudia Pascual, fueron citados para acudir hoy lunes a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que intaga el caso Penta y el financiamiento de las campañas políticas. Los secretarios de Estado se acercaron a la sede de Santiago del Congreso para responder a las preguntas de la instancia presidida por el diputado socialista Fidel Espinosa. ¿Mirá usted una defensa del servicio público interno? No, si no es defensa ni nada, si lo que yo he dicho es... No es defensa ni nada, si lo que yo he dicho es algo que yo creo que está... todos los chilenos tienen muy claro que es un servicio autónomo, es un servicio, ¿cierto?, que es de un gran reconocimiento a todo el país y hay que dejarlo trabajar como se dejan trabajar a todas las instituciones. Ha sido, yo creo, una muy buena sesión en que hemos contestado todo y que eran las preguntas que se nos han formulado. Lo más importante en que hemos planteado el compromiso que tiene el gobierno precisamente con la necesidad de promover un marco regulatorio muy estricto y una institucionalidad que sea eficaz para responder a lo que han sido los hechos de público conocimiento durante los últimos meses para contribuir a tener una mejor democracia. Creo que se ha dado en un ámbito con un debate con altura de miras donde los distintos parlamentarios han dado a conocer sus puntos de vista, ha sido un ejercicio democrático y los propios parlamentarios de todos los sectores han reconocido la participación y la contribución del gobierno en esta tarea. Yo me siento como presidente de la Comisión complacido de que los ministros hayan venido porque eso significa una cosa importante que hay que decirlo respeto a las instituciones respeto a las instituciones que la democracia chilena ha consolidado que no fue lamentablemente el respeto que tuvieron parlamentarios en ejercicio que se excusaron de participar y ex parlamentarios que habiendo sido parte de los hechos que están siendo investigados simplemente no enviaron una excusa o como la propia senadora de la Comisión que fue la única parlamentaria en ejercicio que ni siquiera envió una excusa a la Comisión Investigadora. Bueno, es lo que está pasando en el Congreso con esta comisión llamada Penta y que por eso citan a distintos en este caso ministros. Recordemos que el caso Penta se está ventilando en tribunales también está en la lista SQM o Soquimich si ustedes quieran y es la Fundación Ciudadano Inteligente que presentó una querella justo para que se vieran estas vistas políticas del caso Penta y del caso Soquimich. De eso queremos conversar con el director ejecutivo de la Fundación Pablo Collada que nos acompaña aquí en Hora 20. Pablo, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Pablo, ya que ustedes decidieron como Ciudadano Inteligente como Fundación que se dedica justo a hacer esta especie de observatorio de lo que pasa en la política chilena con el financiamiento de campaña lo han hecho con el cumplimiento de parlamentarios en fin. Ustedes van y presentan este recurso judicial esta querella en contra por el caso Penta y por el caso Soquimich también. Yo quiero preguntarles ¿ustedes sienten que el caso Penta y el caso Soquimich a propósito de la actuación del Servicio de Impuestos Internos se está llevando de manera distinta en la justicia? Total y absolutamente disímil la postura que ha tenido el Servicio de Impuestos Internos respecto a el manejo de los dos casos y es algo de lo que nos preocupa gravemente y que hacemos un profundo emplazamiento a que se traten de manera igual igualdad ante la ley que los dos casos se traten de la misma manera y que en esos términos podamos acceder a la información vinculada al caso Soquimich pero perdón son los tribunales ¿es la justicia la fiscalía la que está actuando de manera distinta o es el ejecutivo a través del Servicio de Impuestos Internos el que no los trata con la misma vara? No, en este caso creo que es el mismo ejecutivo y es el mismo la dirección la directiva del Servicio de Impuestos Internos en términos de que cuando sucedió y cuando se abrió el caso del caso Penta hubo un ímpetu muy particular y muy ejecutivo si se quiere ver de obtener la información hacer la querella y ahora que viene este nuevo caso en el que hay otros actores involucrados y de pronto justo esta pasividad este tiempo y este silencio vinculado a la acción que se exige en este momento bueno pues obviamente levanta suspicacia se empieza empieza a acrecentar la sospecha y dice a ver por qué no hay ese mismo ímpetu y por qué se está haciendo como de los un poquito de oídos ciegos oídos sordos este ser un poco ciego y no tener ese mismo ímpetu y eso es lo que estamos demandando nosotros en este momento y por qué creen ustedes que no es el mismo ímpetu bueno justamente lo que estamos preguntando que se esconde si acaso hay otros actores involucrados si es una demanda que viene de algún lado más arriba y que se dice bueno mantengan esto silenciado y manténganlo en un ritmo diferente bueno pues creemos que si todo está limpio y si no hay nada que esconder bueno que se abra claramente hay algo que no suena bien y si no suena bien prende las alarmas empieza a haber un llamado de la gente y empieza a haber una desesperación de ver qué está sucediendo y eso es algo que nos llama mucho la atención y que nos parece grave en este momento en que tantas cosas se definen respecto a el futuro de la democracia en Chile Pablo ¿es posible seguir avanzando judicialmente contra los parlamentarios a través de la querella que ustedes presentaron si no hay una acción concreta del servicio de impuestos internos? es posible por la vía del cohecho en esos términos nosotros hicimos la presentación de nuestra querella y ahí propiamente atacamos el tema de lo que querellamos es las implicaciones vinculadas al cohecho y en ese sentido si es viable sin embargo nosotros seguimos haciendo esa solicitud nuevamente al servicio de impuestos internos a que ellos levanten la acción desde una arista tributaria y que exijan que la empresa Soquimich abra la contabilidad de los años previos y que en realidad nos muestren toda la información que la pongan sobre la mesa y que enriquezcan el proceder de este caso nosotros en este momento bajo la arista que nosotros presentamos la arista política al ser un término de cohecho si existe la posibilidad pero creemos que existen otras vías y que en términos de igualdad ante la ley del debido proceso y de que al final exista de verdad equidad y que caiga quien caiga bueno pues tenemos que los invitamos a que hagan esa postura no tengan esa postura Pablo quiero entregarte una información la estamos poniendo nosotros a través de la imagen que ustedes ven porque salió recién y además es bien contradictoria porque al principio se había dicho una cosa ahora se dice otra la Leo está en el portal de la tercera dice la compañía SQM informó a través de un comunicado que hoy entregó voluntariamente al servicio de impuestos internos toda la información que requirió el ministerio público estaría entregándose recordemos que son plazos mucho más extensos de lo que originalmente se había visto y aquí viene lo textual SQM confirma su voluntad manifestada desde la fecha indicada de poner tal información a disposición del órgano competente que conforme con lo dispuesto en el código tributario tiene la facultad para solicitar y revisar tal información y poder y para interpretar y aplicar las leyes tributarias vigentes en el país perdona Bea pero se agrega a eso que eso permitiría que el ministerio público esté ahora en condiciones de solicitar una orden al tribunal para realizar allanamientos e incautaciones respecto a la información contable de la empresa entre los años 2009 y 2014 que era lo que inicialmente no se quería entregar por parte de SQM ¿esto cambia la situación Pablo? bueno la cambia en términos de que si está ahí la información nos dará pie para poder indagar y profundizar evidentemente a la fiscalía y a los actores involucrados en la querella me da mucho gusto enterarme de esto al mismo tiempo que ustedes y bueno pues vamos a ver qué sucede ahora evidentemente decimos qué sucedió entre la primera solicitud de la semana pasada y hoy esperemos que nada pensemos bien tratemos de pensar que toda la información que realmente se solicitó puede estar ahí cuando lo planteas significa que dudas es que de pronto salieron fotografías inclusive de ciertos personajes que fueron a la empresa Soquimich y empezaron a tomar computadoras y que se las llevaban por ahí en un auto y que inclusive nosotros lo manifestamos y dijimos queremos saber quién es el dueño de ese automóvil y quiénes son esas personas que se estaban llevando se levantaron suspicacias son estos actos que de pronto si te están pidiendo información y dices sí, no, no no en este momento porque esa fue la primera respuesta de Soquimich no en este momento y de pronto ves que llega un automóvil a la empresa empiezan a sacar computadoras y luego ya que sucedió esto te dicen ah bueno ahora sí ya qué información querían aquí está suena mal o sea ahí son esos elementos que en términos legales y que hay que dividir hay un aspecto que tiene que ver con lo político que tiene que ver con lo jurídico pero hay otro que es muy profundo y que a veces las mismas autoridades como que les cuesta trabajo percibir y es esa sensación que tiene la ciudadanía respecto a la confianza que tienen y respecto a lo que creen y cómo creen en sus autoridades y en las mismas empresas y entonces justamente estos actos son los que nos dejan una sensación como de ay qué bueno pero no me siento tan contento de celebrar porque se llevó a cabo de una manera muy reacia medio oscura y bueno ahora nos toca profundizar en información y seguir colaborando en el ejercicio de este caso Pablo muchas gracias por acompañarnos en el programa esta noche no muchísimas gracias a ustedes y de verdad nos toca ser muy duros a los mismos ciudadanos porque está demasiado en juego en este momento respecto a la democracia en Chile muchas gracias gracias Pablo buenas noches y nos vamos gracias por informarse con nosotros ya vienen vigilantes y después mentiras verdaderas cultura verdadera porque es lunes mañana hora 7 de emprendito que estén bien chao 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 chao